Música Pues si, hemos estado también ahí en diferentes eventos, hemos visto que también la problemática a falta de recursos, pues tenemos que estar también viendo otras cosas que son también en beneficio de la ciudadanía, pero que día con día estamos trabajando y que vamos a sacar resultados, ustedes lo van a ver. Este año ha sido muy complicado, ya que los recursos federales aún no han salido, ni en algunos casos ni las reglas de operación, pero yo creo que a más tardar en el mes de septiembre ya tenemos también obra federal aquí en el municipio. Música